Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Farmaciosenante. Bueno, bueno, que se me va la pinza y hoy vengo con un tema sumamente importante y por el que me preguntáis muchísimo. Eduardo, ¿qué es la dermatitis atópica? Y me preguntáis cuáles son mis cremas preferidas para mantener la misma a raya. Bueno, pues no os preocupéis que en el siguiente vídeo os lo voy a explicar todo. Claro, clarinete. Así que, dentro vídeo. Y como os decía en la intro del vídeo, seguro que quizás habéis oído hablar muchas veces del término dermatitis atópica. De hecho, es un palabra, vamos a decir, que aparece cada vez con mayor frecuencia en los productos cosméticos que nos encontramos. Es decir, cremas para dermatitis atópica, geles para dermatitis atópica, protección solar para dermatitis atópica, champús para dermatitis atópica. Bueno, pero en primer lugar, quería explicaros de una manera sencilla, sencillísima y clara clarinete, qué es la dermatitis atópica. Pues mira, se trata de una afección cutánea, a la que a veces se le denomina, vamos a decir, eczema. Mucha gente la denomina así, de una manera generalista. Aunque realmente lo que es la dermatitis atópica es una clase determinada de eczema, ¿vale? De hecho, es el tipo de eczema más común y más frecuente. Esta dermatitis atópica se caracteriza principalmente por una inflamación, por eso se le denomina dermatitis cutánea, que hace que la piel se vuelva en general más seca, se enrojezca con más facilidad, incluso que tengamos picor, ¿vale? Es más frecuente en el sector infantil, es decir, en los niños y en los niños, y en ciertos casos se va a cronificar. Se ha visto en ciertos estudios científicos que a veces la dermatitis atópica se asocia a ciertos tipos de alergia, como por ejemplo la alergia al polen, la alergia a los ácaros, porque en ambos casos se trata de una reacción desproporcionada, vamos a decir, de nuestro sistema inmunitario en las alergias frente a ese tipo de manifestaciones, y en el caso de la dermatitis atópica, pues ocurre algo parecido, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la dermatitis atópica suele tener en general un componente genético alto, ¿vale? Pero quiero insistir e incidir en que existen una variedad de factores de nuestro entorno, es decir, de lo que nos rodea, sobre lo que podemos actuar, esto es lo importante. Una serie de factores que nos pueden empeorar en ciertas circunstancias las manifestaciones de la dermatitis atópica y que son tan molestas en muchas ocasiones. Sobre todo me entendéis la gente que tenéis dermatitis atópica. Lo primero que tenemos que hacer es acudir a vuestro médico, preferiblemente a vuestro dermatólogo o dermatóloga, para que os haga un diagnóstico de esta patología, de esta enfermedad cutánea. Y que no se sabe por qué, pero que realmente afecta a más y más gente. Respecto a los brotes de dermatitis atópica, una vez diagnosticada, existen muchos factores que, por la hora se saben, aunque cada día se saben más, pueden empeorar o desencadenar un brote de la misma. Por ejemplo, el estrés, ¿cómo no? El sudor, cuando lo dejamos después de hacer deporte, el consumo de alcohol, las comidas picantes, los perfumes e incluso ciertos tejidos que son muy ásperos o de fibras no naturales. Y también se ha visto, aunque faltan más estudios, que el consumo excesivo de ciertos alimentos proinflamatorios, que se dice, como el azúcar o ciertos lácteos, también parece ser que, si restringimos un poquito su consumo, podría minimizar algo la aparición de los brotes de dermatitis atópica. En el caso de la dermatitis atópica, yo, aunque os voy a contar cuáles son mis 5 cremas preferidas para el cuidado de las mismas y las que he elegido, os voy a decir las razones por las que lo he hecho, no quería dejar de comentar algo que para mí siempre me parece fundamental y que quiero que me prestéis mucha atención, por favor, please. Algo frente a lo que a veces pasamos de puntillas, pero que quiero explicarlo de una manera clara, clarinete, y es el producto de higiene, el producto de limpieza. No sabéis la cantidad de veces que hay gente que me consulta y me dice, Eduardo, es que estoy utilizando una crema para la dermatitis atópica, que normalmente además cuestan bastante dinerillo, pero en cambio, utilizan un gel de baño que, como siempre digo, a veces cuesta menos que un café con leche, ya me entendéis, ¿no? Bueno, se nos tiene que meter en nuestra linda cabecita que tengamos o no tengamos dermatitis atópica, pero con más insistencia aún, si la sufrimos, si la experimentamos, que el producto de limpieza, es decir, el gel de baño, por decirlo de alguna manera, el producto de higiene, tiene que ser un producto que nos ayude a mantener, a tener equilibrada la barrera cutánea, ¿vale? A tenerla íntegra, que se dice. Por lo general, lo que recomendaré siempre son geles de baño tipo SINDER, ¿vale? Que es la manera generalista la que le decimos a los mal llamados, pero sí, geles sin jabón. Son detergentes sintéticos y con un pH más cercano a 5,5, que es el pH de la piel, ¿vale? No digo que tengáis que gastar una fortuna en vuestro gel de baño, de hecho, tampoco hace falta gastarse mucho dinero, pero os aseguro que va a ser el dinero mejor invertido para tener vuestra piel equilibrada, para no tener picores, para no tener sequedad, para que se proteja mejor frente a las agresiones externas, ¿vale? Es importantísimo, ¿vale? Porque no existe crema corporal en el mercado que pueda reparar ese daño producido por haber utilizado un gel no adecuado, es decir, un jabón clásico. Porque es cierto que limpian estos geles clásicos, pero por exceso. Y lo que ocurre, desgraciadamente, es que no solo eliminan lo malo que hay sobre nuestra piel, sino también lo bueno. Importantísimo. Junto a esto, recomendaré también, en los casos de dermatitis atópica, realizar baños cortos a una temperatura no demasiado elevada y siempre actuar suave, no frotando, ¿vale? Así que una vez dicho, las generalidades sobre lo que es la dermatitis atópica, los cuidados extra que debemos tener, a veces que no son solo cosméticos, el producto de higiene, que es fundamental, os voy de dentro a explicar ya mis 5 cremas preferidas para el mantenimiento y el cuidado de las pieles con tendencia a la dermatitis atópica. ¡Dentro vídeo! Y aquí en mis manos tengo Avene Seracal AD Crema, este AD, para que lo sepáis, viene de Atopic Dermatitis, es decir, como el acrónimo de Dermatitis Atópica en inglés. Sin duda alguna, también otra de mis hidratantes corporales preferidas para estas pieles con tendencia a la atopía. Un productazo de laboratorio de Avene, ya lo sabéis que Avene está especializado sobre todo en el tratamiento y en el cuidado de las pieles sensibles, pero ideó esta línea para el cuidado de las pieles sensibles, pero que además tuviera tendencia a la dermatitis atópica. Está formulada con ceramides omega, ya lo sabéis, los ladrillitos de la piel, genial para fortalecer, para equilibrar la barrera cutánea y también contiene himodulia. Es decir, es un activo posbiótico que se dice, que proviene del agua termal de Avene, que es lo característico de esta línea, y que los estudios científicos han demostrado que nos va a ayudar a reducir el picor de estas pieles y a estimular las defensas de la misma, combatiendo de esta manera la irritación que caracteriza a este tipo de pieles. La inclusión de activos como este ayuda sobre todo muchísimo a potenciar el equilibrio del microbioma de la piel. Es una palabra que cada vez vais a oír hablar más y más en el cuidado de las pieles con Dermatitis Atópica. Es decir, es este equilibrio entre bacterias buenas y malas que obligatoriamente tiene que haber sobre la piel, tiene que haber también bacterias malas, pero que cuando se desequilibra, pues digamos intensifican estos efectos negativos como picor, irritación, enrojecimiento, ¿vale? Sin duda alguna, en la investigación en estos prebióticos, postbióticos también, es una de las mayores líneas de investigación en el cuidado de las pieles con Dermatitis Atópica y es súper esperanzador, ¿vale? Y laboratorios saben, con este producto, pues digamos, ya se fue adelantando y se ha adelantado estas tendencias. Genial. ¿Complemento perfecto? Ya lo sabéis, pues el aceite de Seracal AD. Importantísimo, nunca me cansaré de repetirlo, el producto de higiene es tan, o más importante a veces, que el producto de hidratación, sobre todo una piel con tendencia a la Dermatitis Atópica. Si os gusta una textura como más rica, un poquito más untuosa, pues AD en Seracal AD también tiene la versión bálsamo, ¿vale? Así que genial, una fórmula muy respetuosa, con bastante buena relación calidad-precio. Y que si queréis más info, podéis pinchar por aquí, yo os digo que nunca más claro, que se me va la pinza, y tenéis toda la info clara clarinete sobre esa línea de Aven Seracal AD, para Dermatitis Atópica. Juego de... Y Lípica de Laboratorio de la Rosposé es sin duda alguna otro de esos clásicos del mercado de la farmacia para el cuidado de las pieles con tendencia a la Dermatitis Atópica. He de reconocer que la Rosposé es una marca que se sabe reinventar bastante bien continuamente y que van adaptando sus fórmulas, sus composiciones, a las nuevas investigaciones y avances cosméticos que hay en este caso para el cuidado de la Dermatitis Atópica. Por ejemplo, en este bálsamo, que en menudo nombre le pone AP Plus Más, incluye en su fórmula ingredientes que nos van a ayudar a reequilibrar el microbioma de la piel. Es decir, microbioma que es todo ese conjunto de bacterias buenas y bacterias malas que conviven en adecuada y completa armonía, vamos a decir, y cuyo equilibrio parece ser cada vez más importante para poder disfrutar de una piel sana y saludable. Incluye en su formulación Aqua Possae, que es lo que ayuda a reequilibrar este microbioma. También lleva manteca de carité para nutrir la piel y como no, niacinamida, mi virgen de Lourdes Cosmética, que nos va a ayudar a calmar y a desinflamar estas pieles. No lleva fragancia, cosa que me encanta. Lo puede utilizar toda la familia y a pesar de su denominación de bálsamo, vamos a decir, se absorbe bastante, bastante rápidamente. De todas formas, también está la versión light, por si queréis una versión aún más ligera del mismo. Y como no, el compañero inseparable de toda crema hidratante para una piel con tendencia a la atopía, para un cuidado integral, va a ser en este caso el aceite de Lipicar Baume AP Plus+. ¿Vale? Limpia en profundidad, pero sin deshidratar y digamos cuidando este equilibrio cutáneo. Ese combo, nunca me cansé de repetirlo, es perfecto para el cuidado de todo tipo de pieles, pero sobre todo de estas pieles con tendencia a la derma entis atópica. Si queréis más info sobre el producto, podéis pinchar por aquí arriba y tenéis toda la info sobre Lipicar y esta línea específica de derma entis atópica, explicada como siempre por mis compis, claro, clarinete. Y aquí tengo en mis manos Rilastil Ceralact PB, que nombre les pone en bálsamo. Se trata de la hidratante estrella del laboratorio Rilastil para el cuidado y el mantenimiento de las pieles atópicas o pieles muy secas también, ¿vale? Textura bálsamo, os digo, pero de rápida absorción y no deja sensación pegajosa. ¿Qué me gusta de su fórmula? Pues que por una parte incluye ingredientes humectantes hidratantes como la glicerina, la manteca de karité, que ya sabéis que son fundamentales para mantener la piel hidratada y la barrera cutánea equilibrada, lo cual es importante, como os digo, en cualquier tipo de pieles, pero sobre todo aún más en pieles con tendencia a la atopía. Además, en su fórmula incorpora niacinamida, ya lo sabéis, mi virgen de lourdes cosmética, que nos va a ayudar en este caso a reducir el enrojecimiento que puede ocurrir en estas pieles, a fortalecer la barrera cutánea. Y una cosa muy importante que diferencia esta crema para la derma y desatópica de otras del mercado, que es una tendencia que viene con muchísima fuerza, es que incluye prebióticos y posbióticos en su fórmula. Es decir, nos van a ayudar a mantener ese microbioma cutáneo, es decir, el microbioma cutáneo es ese equilibrio que tiene que haber en la piel entre bacterias buenas y bacterias malas y que sin duda alguna es una de las principales vías de investigación a la hora de mejorar la calidad de la piel, sobre todo en estas personas con tendencia a la derma y desatópica. El fabricante dice que hidrata 48 horas, cosa que personalmente no me creo, como cuando dicen un desodorante que dura 48 horas. Por lo demás, muy buena, fórmula súper recomendable, es una de mis preferidas, muy buena formulación, muy buena textura, muy buena relación calidad-precio, que es algo también sumamente importante. Y una de mis preferidas, como os digo, como crema hidratante corporal, para pieles con tendencia a la atopía. Y si la combináis ya con su Serolact aceite de ducha, Serolact PB aceite de ducha, pues ya lo sabéis, el combo perfecto, higiene correcta, hidratación correcta para una piel con tendencia a la terma y desatópica. O sea, ya sería, bueno, o bueno, de matrícula, digo no. Si queréis más info sobre este producto, podéis pinchar por aquí, y aquí os lo explicamos todo en Farmacia Senente, claro, con la harinete. Y en mis manos tengo SVR Topialis Bálsamo Protector Plus. Se trata de una hidratante corporal, quizás no tan conocida como otras, pero que personalmente es una de mis hidratantes corporales preferidas, sobre todo para pieles con tendencia a la derma y desatópica. En general, porque la vasatoria es SVR, ya lo sabéis, me encanta, porque en general, exceptuando algún producto, obviamente que no me gusta nada, formula muy bien. Y han incluido en esta fórmula una patente de ceramidas, se llama Ceramidas AD, que por una parte nos proporcionan a la piel esos lípidos, es decir, esos ladrillitos, que les faltan sobre todo, o que no están muy correctos en las pieles con derma y desatópica, y que normalmente hacen que la humedad se retenga peor. Pero junto a ello, este complejo de ceramidas patentado, se ha demostrado que nos ayuda a mantener a los ácaros, sobre todo, fuera del contacto directo con la piel. Hay que tener en cuenta que los ácaros se alimentan sobre todo de piel muerta, de esta piel que hay en la superficie de la piel, y que puede esto dañar muchísimo a la función barrera cutánea. Y puede incrementar mucho, y se ha visto que incrementa muchas veces, el picor, la irritación, sobre todo en este tipo de pieles. Es algo que es sumamente diferenciador en este producto. Y la relación entre alergias, sobre todo la de ácaros y polen, y la de armaditis atópica, está valada, ya lo sabéis, por numerosos estudios científicos. La fórmula, aparte de este complejo de ceramidas AD, contiene activos calmantes, antiinflamatorios, y una base de moliente, digamos, con aceite de coco, con manteca de babasú, que nos va a ayudar a mantener esta hidratación cutánea. Es una fórmula, a pesar de todo, súper minimalista, solo 20 ingredientes, un 98% de ingredientes de origen natural. Y todo ello, a pesar de ello, han conseguido una fórmula, que es algo que admiro normalmente en la formulación en estos casos, nada grasa, nada pegajosa, y como siempre digo, que tú te pones esta crema y no es necesario después cogerse un día libre para poderte vestir. Me parece fundamental, porque si no es complicadísimo mantener la adherencia al tratamiento de estas pieles con tendencia a la de armaditis atópica. Tiene que ser un producto que hidrata en profundidad, que recupere la piel, que desinflame, pero que se absorba rápidamente y no deje rastro pegajoso. Si queréis el combo perfecto, SVR tiene también de la línea Topia Liss su crema bálsamo lavante, vamos a decir, es decir, una crema de lavado que también limpia e hidrata en un mismo gesto y que también tiene activos antipicor. Ya lo sabéis, este combo entre buen producto de limpieza y buen hidratante ya, de aquí al cielo. Y aquí en mis manos, que se me cae, tengo Ducra de Exomega Crema. Para mí, sin duda alguna, se trata de una de mis cremas hidratantes corporales preferidas, favoritas, para el cuidado, para el mantenimiento de la hidratación de esas pieles con tendencia a la de armaditis atópica. ¿Qué es un clásico? Pues sí. Pero en mi opinión, su formulación sigue siendo una de las mejores del mercado. El principal, digamos, rasgo diferencial de esta fórmula de Exomega Crema, es que está formulada con extractos de plántulas de avenia realba, que son ingredientes botánicos calmantes y equilibrantes. Además, tiene 95% de ingredientes de origen natural, fórmula vegana, sin perfume, y que me encanta eso, y que puede ser utilizada por cualquier miembro de la familia, es decir, desde el nacimiento. Tiene una textura cremosa, este Exomega Crema, pero para nada pegajosa ni grasa, por eso fideliza tanto. Y otra ventaja añadida que tiene es que la podemos utilizar igualmente como hidratante de rostro, sobre todo para esas pieles que también tienen dermatitis atópica en el rostro. Algo que, digamos, fortalece mucho la eficacia de estas fórmulas que está incluida en las recomendaciones dermatológicas europeas para el eczema atópico, debido a esta eficacia demostrada, ¿vale? Se le categoriza dentro de la categoría emoliente plus, ¿vale? Por ellos. Con lo cual me parece genial. Si os gusta una textura más ligera, pues existe la versión Exomega Leche, y si queréis un poco más nutritiva, un poquito más densota, vamos a decir, más rica, pues la textura bálsamo, ¿vale? Y ya el combo perfecto, si realizáis la higiene con el aceite de Ducha Exomega, pues bueno, limpiamos e hidratamos un poquito en el proceso de higiene y luego ya hidratamos en profundidad y mantenemos todo eficaz, hidratante y antipicor con el producto de hidratación. Así que el combo de los dos, perfectísimo. Si queréis más info sobre el producto, por aquí podéis pinchar, nunca me acuerdo por dónde, y os explicamos claro clarinete toda la línea de Exomega de Ducray, una de las más vendidas en el mundo mundial. Bueno, y hasta aquí el vídeo sobre mis 5 cremas preferidas para mantener a rayas, es decir, para intentar mantener bajo control la dermaitis atópica. Ya sabéis que sobre todo, nunca me cansaré de repetirlo, el diagnóstico médico es fundamental. Cuanto antes la hagáis, os lo hagamos mejor. Y así empezaremos a hidratarla cuanto antes. Esto es algo fundamental, porque la dermaitis atópica es de esas patologías cutáneas en las que empezar a actuar cuanto antes y de una manera adecuada, puede marcar una gran diferencia en la evolución de la misma. Importantísimo, ¿vale? Y nos va a ayudar muchísimo el mantenimiento que hagamos con este tipo de productos de higiene y de hidratación en nuestro domicilio, vamos a decirlo, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis que me pongo de rodillas, hago el pino puente, lo que queráis. Acordaos, por favor, para que sigamos creando contenido de calidad, de seguirnos en nuestro canal de YouTube, que es gratis, jomillas, jomillas, es gratis, te lo puedo gratis si quiera en esta vida. Y acordaos de activar la campanita de las notificaciones para estar siempre a la última de todo lo que se cuece en el mundo del cuidado de la piel. Lo hacemos de corazón todo, siempre contenido no patrocinado ni pagado, no nos paga ninguna marca. Lo intentamos explicar todo de la mejor manera, clara, clarinete. Y bueno, de una manera así, pues, aprendiendo y un poco intentando que no sea demasiado serio. Me encanta cuando me ponéis aquí en comentarios, en este caso, pues que me pongáis cuál es vuestra crema preferida para el cuidado de las pieles con dermatitis atópica, con tendencia a la dermatitis atópica. Si coincidís con alguna de las cinco que os he nombrado o si alguna de ellas no os ha gustado nada, os han decepcionado o conocéis otras que os hayan funcionado mejor, compartiros de guapis, como dicen ahora, y así todas y todos aprendemos muchísimo. Yo siempre os digo, y no es de una ojea barata, que de lo que más aprendo es con vuestros comentarios y con vuestras opiniones. Así que gracias de antemano. Abrazos virtuales, porque no podemos hacer así otra cosa, pero no está mal así en los vídeos de YouTube. Y por si nadie os lo ha dicho hoy, sois geniales. Os quiero. Hasta el próximo vídeo. Enseguida venimos con otro súper interesante. Chao, chao. 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 Gracias.